La mañana de este martes comenzó de manera desafortunada para un conductor de la zona metropolitana luego de protagonizar un accidente automovilístico en el puente que se ubica frente a las instalaciones de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El accidente habría ocurrido alrededor de las 9 horas y de acuerdo a las autoridades de la Dirección de Seguridad Vial que atendieron el incidente, el exceso de velocidad habría sido el factor que detonó este hecho automovilístico. El tripulante del automóvil en cuestión solo resultó con algunas lesiones leves, registrándose así solo pérdidas materiales en el accidente. De acuerdo a las autoridades de la Dirección de Seguridad Vial, los cuerpos de atención médica no atendieron el reporte en cuestión, puesto que se aseguró que no existían unidades disponibles para acudir al lugar del accidente.